Hablemos de espectáculos y de la mejor información del mundo del entretenimiento, porque te diremos si es verdad que Fernando Colunga va a tener a su primer bebé por medio de fecundación in vitro. Además te mostraremos la lujosa vida de Carlos Parra previo a su fallecimiento y también te contaremos las condiciones que puso Araceli Arámbula de nueva cuenta, pero ahora con una televisora. Entérate de la mejor información del mundo del entretenimiento aquí en ESA y online. ¿Fecundación in vitro o método natural? ¿Cómo es que Fernando Colunga a sus 57 años va a tener a su primer bebé? Entérate. A través de los medios de comunicación y de las redes sociales se ha viralizado en últimas horas que el actor Fernando Colunga, quien hasta hace algunos años era el galán de todas las telenovelas de México y algunos países de Latinoamérica, se va a convertir en papá por primera vez junto a la también actriz y modelo mexicana Blanca Soto de 44 años de edad. Y aunque esta noticia nos ha dado muchísima alegría por Fernando Colunga, mucho se ha hablado por el método por el cual Blanca ahora está embarazada. Y es que sabemos, las mujeres nacemos con cierta cantidad de óvulos que se pueden reproducir. Y conforme pase el tiempo, nos guste o no, tenemos un reloj biológico. Y es que a los 44 años puede llegar a ser muy complicado que el primer bebé de una mujer se dé de manera natural. Por lo que han salido algunas especulaciones de que esta pareja acudió a una clínica de fertilidad para por medio de in vitro poder tener a su primer bebé. Fue allá por el 2016 que esta pareja comenzaba su romance y aunque lo quisieron ocultar y mantenerlo fuera del ojo público, poco a poco pudimos ver que estos tortolitos iban a formar una familia, ya que no les importaba que los medios de comunicación los vieran y ellos se mostraban muy cariñosos en todo momento. Años después aseguran compraron una casa en Miami en donde actualmente Blanca está viviendo porque quiere tener un embarazo tranquilo. Aseguran que también este bebé va a ser niño. Y por lo pronto, Fernando Colunga se encuentra trabajando en México en una nueva telenovela para de esta forma, terminando el proyecto, recibir y estar presente en todo momento para este primer bebé. Algo que también ha surgido a través de las redes sociales son todas las especulaciones en donde hablan sobre las preferencias sexuales de este actor mexicano. Y es que aseguran es no 100% heterosexual. Y aunque eso para muchas otras personas no tiene nada que ver, para los medios de comunicación ha causado revuelo en la decisión de Blanca Soto de tener un hijo de Fernando Colunga cuando dicen pudiera tener este mismo bebé con cualquier otro famoso o cualquier otro hombre aunque no se dedique al mundo del entretenimiento. Aseguran que la supuesta clínica a la cual acudieron estas parejas pues es una de las más importantes de Miami, allá en Florida. Y aunque esta información no está confirmada, quizá conforme pase el tiempo lo puedan desmentir o sí compartir de esta manera a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Lo que también dijeron es que ellos pretendían vender la exclusiva a una de las revistas más famosas de todo el mundo. Pero después de que se filtrara la información a los medios de comunicación ya no lo pudieron hacer por lo que perdieron varios miles de dólares con esta noticia. A casi un año del fallecimiento de Carlos Parra, ¿cuál era la lujosa vida que este se daba? Entérate. Sabemos que Carlos Parra era sin lugar a dudas una de las promesas del regional mexicano. Lamentablemente y como lo hemos dicho, su vida terminó de una manera trágica en mayo de este año. Pero también junto a sus hermanos tenía la agrupación de Los Parras con la cual lograron lanzar diferentes canciones y un álbum en el 2017 el cual le trajo muchísimas ganancias. Pero no solo eso, él como trabajaba también en eventos privados y ofrecía algunas presentaciones pues su vida comenzaba a cambiar de una manera positiva económicamente y su patrimonio de casi un millón de dólares aproximadamente lo hacían ser una de las promesas justamente del regional mexicano y que con esas ganancias él podía ofrecerle una gran vida a Lilian Griego y también a su familia. Por lo que aquí te vamos a decir cómo era la lujosa vida de este joven cantante de tan solo 26 años de edad. Ya que como recordemos apenas en febrero de este año le había propuesto matrimonio a Lilian Griego pero previo a esa romántica pedida que expusieron a través de las redes sociales fueron a París, a la ciudad del amor, a vivir su romance por Europa. También sabemos que era fanático de darle lujosos regalos de marcas exclusivas a Lilian Griego y también a su mamá. Y poco antes de fallecer habían comprado una casa Lilian y Carlos para poder tener ahí su nidito de amor. Una casa que contaba con una gran dimensión y ahí ellos podían quizá en algún momento formar su propia familia pero no solo eso, tenía también un espacio con el cual ellos podían ser los mejores anfitriones. Y así recibir a sus amigos ya que contaba con asador, una amplia sala, unas amplias recámaras, un comedor también espectacular y todo esto ya estaba amueblado semanas antes de que Carlos Parra falleciera. Pero no solo eso, también Carlos, este joven cantante mexicano, era fanático de los automóviles y contaba en su haber pues varios autos de alta gama con los cuales era pues muy común verlos circular por las calles de Estados Unidos y llegar a sus presentaciones con estos automóviles. Además de también consentir a su amorcito Lilian Griego con flores, como ya lo dije, exitosos y lujosos regalos que justamente pertenecían a grandes marcas y él también se llegaba a vestir con lo mejor para justamente tener una gran calidad de vida. ¿Cuáles son las condiciones que puso Araceli Arámbula para regresar a trabajar a la misma empresa donde se encuentra Mirka de Llanos? ¡Entérate! Este 2023, Araceli Arámbula ha hecho declaraciones bastante polémicas en torno a la relación que tuvo con Luis Miguel y también en su desempeño como papá de los dos hijos que tienen en común, Miguel y Daniel. Y aunque estos pequeños ya son prácticamente unos adolescentes, Araceli Arámbula cada que puede despotrica en contra de Luis Miguel. Y aunque no estamos a favor de que el Sol de México debiera más de cuatro años de manutención sino que es una obligación del cantante corresponder como debe con sus dos hijos, Araceli Arámbula en todo momento ha aprovechado para hablar de la relación que tuvo con el Sol de México. Por otra parte, Mirka de Llanos también en últimos meses ha hablado bastante de Luis Miguel pero para defenderlo de todas las declaraciones que ha tenido la chula en su contra. ¿Qué tienen en común estas dos famosas? Bueno, que ambas mantuvieron un romance con este gran cantante que arrancó con su gira 2023 a lo largo y ancho de Latinoamérica y ya llegó a México. Pero se dice que cuando una mujer va a iniciar una relación con Luis Miguel tienen que firmar un contrato de confidencialidad para evitar hablar a toda costa de ciertas cuestiones que se vivan en esta relación y así no manchar la imagen de Luis Miguel. Eso seguramente también lo acaba de hacer Paloma Cuevas. Pero bueno, Araceli Arámbula desde hace algunas semanas regresó a los foros de televisión de una reconocida televisora que se encuentra en Miami en la que también trabaja Mirka de Llanos desde hace algún tiempo como conductora. Y aunque aún no se revelan cuáles van a ser los proyectos que va a tener en el 2024 Araceli Arámbula en esta empresa, ella acaba de ser muy clara con los directivos. Y es que después de varias juntas, aunque no se ha confirmado si regresa como conductora o como actriz, dicen que la chule acaba de pedir la salida de Mirka de Llanos para que ella pueda regresar a trabajar a estos foros de televisión. Esta supuesta cláusula que ha pedido Araceli Arámbula ha generado mucha polémica a través de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Pues aseguran que si trabajan juntas, ni siquiera se van a llegar a topar cara a cara, ya que cada quien tendría sus horarios de trabajo, sus propios foros e incluso camerinos. Pero esta decisión acaba de dar mucho de qué hablar, porque también dicen Luis Miguel y todo su equipo les ha pedido a ambas que ya dejen de hablar de este cantante y que mejor se dediquen a trabajar. ¿Tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.